Yeah, 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 oh amor, richeza, yeah, brr, ah Estoy llamando solo pa' preguntarte, si esta noche te apetecería quedarte He llamado solo pa' preguntarte, si esta noche te apetecería quedarte, deberías quedarte Porque la noche es fría, pero conmigo va a estar bien, si todavía en mi confías yo te pongo un cartier Pa' que en todas las horas que marques las veas brillantes y nunca se haga tarde, yeah Pa' que cuando yo vaya por ti a buscarte Uses todos los minutos y no te los guardes, deberías quedarte pa' que hagamos arte Con razón, sin razón, con color, sin color Ya me siento un campeón, montado en el maquinón Pegamos y codón, la mar se lo burló Mi ropa de algodón, no lo pone en avión Que solo estoy llamando pa' preguntarte Si esta noche a ti te gustaría quedarte Debería quedarte pa' cagamosarte Te estoy llamando solo pa' preguntarte Si esta noche te apetecería quedarte He llamado solo pa' preguntarte Si esta noche te apetecería quedarte Debería quedarte Es que la noche es fría, mi vida Un laberinto pero no hay salida Que yo te busco pero tú me esquivas Ya, 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 eh, smokey weed I snore cocaine I'm in love but I'm feeling pain I'm with you but it's not the same Oh, 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 yeah, 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 ey Culpo tu actitud por todo No quieres verme ya ni modo Tú sabes como yo, no hay otro Bebé, eso, ya tú Tú lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes Tú lo sabes, lo sabes, lo sabes Que yo Estoy llamando solo pa' preguntarte Si esta noche te apetecería quedarte He llamado solo pa' preguntarte Si esta noche te apetecería quedarte Deberías quedarte Deberías quedarte Deberías quedarte Conmigo ¿Tú sabes, tú, 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 tú? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.